Música Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alan Wake La parte número 2, si, del episodio, número 2 Y bueno, la última vez que vamos acá Y bueno, le voy a ser un poco sincero de nuevo Creo que estoy teniendo problemas con el dextor Y de verdad, no sé qué está pasando Así que, nada, tengo algunos manuscritos Y creo que se los voy a ir mostrando de acuerdo a cómo los encontré Si me pasó lo mismo con un episodio que tuve con Half-Life No sé por qué está pasando esta weá, sinceramente Pero, yo no cambié el codec y todo eso Ya no estoy quedando con el codec que siempre grabo Y bueno, esperemos que no vuelva a pasar Así que, ya Bueno, esto es que lo vamos a leer Bueno, de hecho, pausen ahí Ya, ya me acepto esta parte Esto es lo que tenemos que hacer Serio serio, Al Lo que tu te dientes en el carro Lo que fijo en la casa Just lo escucha Justo en la misma Si, lo que te dientes en el chico Y su cuerpo se desapareció Sí ¿Cuándo el último tiempo te dorme? ¿Cuándo el último time de dormir? ¿Quadra? ¿Es tan bien? ¿Estás滑endo? No, no No, mira, Barry Espera ahi Porfiado, te están diciendo que tomaron a Alice Aunque, bueno, no sabemos Con lo del capítulo anterior No sabemos si Alice La raptó a alguien, un grupo O una cosa sobrenatural La cosa está Bastante Intrigada Muy intrigada Oh, miren un perrito Hey, Rusty, ¿verdad? Oh, Mr. Wake No se nota En realidad, lo siento ¿Puedes grabar la forma de registrarse de la mesa? Es justo a cruz de Buktooth Charlie Ok, claro Oh, ¿qué pasó? Tres Max, aquí, se ha caído en una caja No es legal de usar aquí No, no deberías encargar en el parque Pero eso no va a impedir a algunos de las vidas Al, al menos Max va a estar bien Ok, se ha ganado suerte ¿Qué pasa con eso, buen amigo? Max es aún groggy de los disparos que le di a él Y me gustaría no dejarlo solo solo El formato está en la mesa A través del esqueletón de Mammoth Ok, pobrecito No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Si tratas de pegarle una risa a mí ¡Me asusten! ¡Que tonto este huevo! ¡Ja, ja! ¡Vamos a rastrear a Barry! Bueno, me dejaste ir ahí Real divertido, Al ¡Puedes quitarlo ahora! No, no pasa nada Ya Así que eso Vamos a rellenar el este Que está acá mismo Puta Ok, fail Tenía que agarrar el El esta ya Pero ok Voy a dejar el manuscrito A este lado Eh... Pasárselo a Rusty ¡Aquí está! ¡Ahí está! Creo que esta es la forma que querías Y aquí están las claves Ok, estás listo, Sr. Wake Feliz de haberte quedado aquí Gracias ¿Puedes decirme cómo llegar a Lover's Peak? ¡Oh, claro! Está en el final del trail de la naturaleza Solo siga los pasos que vas a llegar eventualmente Es una camisa fácil Un buen lugar también Ok No sé No veo al perrito ¿Ah? Si tienes problemas de encontrarlo Solo mantienes los ojos en el rádio Está justo debajo de eso ¡Oh, y hey! Si tomas una camisa en el río Cuidado tus pasos Cuidado tus pasos Así que no te acabas como Max Ok, estoy un poco preocupado Tenemos un montón de campers Que no hemos escuchado No es como si estas personas Están en un horario Pero con las cajas Bueno, ya sabes Solo no quiero ningún problema Bien, gracias Ok Tengo que ir allá, weón ¡Chucha! ¡Ah! ¿Estás preguntándome de creer Que has disparado a un hombre Que se fue ¡POOF! En el aire Un hombre Si, bueno, si Si Si, bueno, si 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 Pero yo tengo pruebas, porque lo viví. La tengo ahora. Ok. Si te quedas de acá, vamos a acompañar. Así de simple. Va. ¿Para dónde tengo que ir? Ah, no, tenemos que ir por acá. Ok. No, aquí no había ninguna página de manuscritos. En todos los casos, las páginas de manuscritos me salen... directamente. Eso es una locura de hablar, Al. Al. Al? Deberíamos ir al sheriff o llamar al FBI. Dammit, Barry, ¡the killer! This is not a goddamn debate, Barry. Achoo! I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Ok, ok, then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll... Igual lo entiendo. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist. Or it'll be deliverance all over again. Ok. Achoo! Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I bet there's mold in here. Spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Hehehe. We're on. Ok. Tenemos que... Buscar... Aquí no sé si había una página de manuscritos o no. Creo que sí. Ah, no me van a aparecer. A coger pilas. Mmm... Ya. A ver. Entonces lo que voy a hacer... Pensé que iban a volver a aparecer la página de manuscritos. Pero yo me acuerdo que aquí específicamente había una. Así que... Se las voy a mostrar. Voy a cortar, obviamente, para que vean solo el manuscrito. Y no se spoileen las demás. Ok. Barry had never gotten along with Alice. But he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun. And saying things people got put in bad at cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode. And was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Aquí hay una. Ok. Cualquier cosa le busco las demás después. Eh... Cambiarlo C. Ah... No lo dijo Barry. Que apague la luz delante y se enojó. Ah, creo que ahora lo hace. A ver. Ahora. Eso. Eso era lo que hacía. Y... Si... Apegar. Pongo acá. Apegar. 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 Eso no lo había hecho. Ya, toma. Dejame la luz prendida. No, la verga. No, no voy a decir nada más. No. Dejame la luz prendida. Pero se pite de Navarre ese. Eh, ok. Tenemos que ir a... Ah, reunirme con Rusty. Ya, no sé si aquí hay un manuscrito o no. Mmm... Pero no me están apareciendo los manuscritos. Tampoco los termos. Porque si voy para acá... Ahí mismo... Aquí mismo había un termo. Sí. Y un jacuzzi. Puedo haber estado con Alice ahí. No, tengo que estar con el puto Barry, weón. Por la verga. Alice, mi amor, tengo que encontrarte. Ok. Va a ser un poco complicado saber dónde... Acordarme de los manuscritos que encontré. Ok. Bueno, acá también veo manuscritos. Ahí hay manuscritos. Y este no me acuerdo cuál es, eh. Se lo muestro al tiro. Sí. Ok. Creo que le va a ser. Si no... Da igual. Así que... Aquí no podemos tomar esto. Ok. Así que vamos para acá. Yo sabía que debería haber ido a los policías. Esto no era lo más inteligente que yo nunca había hecho. Pero todavía estaba nervioso con Barry... por intentar hablarme de eso. Estas personas me llamaron justo en la estación de sheriff. Los policías no les asustarían. Y tenían a Alice. Sí. Sí, pues. Les da lo mismo a los hueones. Son como unos flighters de mierda, hueón. Que quieren solo llegar. Y... ¡Concha! ¡Qué madre! Verga, esta hueá no pasó en delante. ¿Qué chucha pasó? Ay, me gusta nervioso. Ok. Vamos a entrar. A ver aquí. Cositas ahí. Y la radio. Enciéndela. ¡Enciéndela! ¡Ale, entando! Bienvenidos de nuevo a la entrevista, chicos. Como prometido, nuestro propio Dr. Nelson... ha parado su lado izquierdo en el estudio. Doc, ¿qué es tu plan de Dierfest? ¿Mi plan? Estas haciendo eso son mucho más organizado que nunca he pensado... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, güey! ¡No, niger, tío! ¡No! Me he tomado la atmósfera. Me estoy un poco demasiado riquiado para hacer mucho más que eso, ¿sabes? Oh, dime sobre eso. No hay santa ruta para nosotros, viejos, ¿eh? Sí, exactamente. Pero voy a ver el paráido, por supuesto. Y también seré uno de los jueces de partida de partida de partida. Bueno, eso toma un tipo de constitución diferente. ¡Ja, ja, ja! ¡Es mi tipo de ejercicio! Ahora, Doc, sinceramente... Tú eres muy buena forma, pero... Tú eres el tipo de extranjero, y en realidad eres un avivador. Sí, es cierto. Pero... Estaba leyendo lo que están hablando, los hueones afuera. Oh, concha de tu madre. No, no, no. Esa hueá que me pone... ¡Ah! Ahora me gusta tomar mi tiempo y disfrutar de eso. No es divertido si necesito preocuparme de lo que estoy grabando, ¿sabes? Considerando tu registro de registro, los participantes probablemente son muy felices de sentirse de eso. Bueno, eso es lo que me gustaría decir. Está con la luz apagada. ¿Se habrá hecho eso? Oh, hay un buen acá. Hay un buen acá. Te vi, te vi, ¿dónde estáis? Ya desapareces, en serio. Ok, vamos por acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda está pasando aquí? Ah, estoy tenso, eso es lo que me gusta de Landwake. ¿Qué le pone tenso, de una manera? Ok, esta casa se ve rota. Mejor no he cambiado tanto si no me voy a sacar la chucha. No se ve nada bueno esa casa. Vamos a ver qué onda. Ah, 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 ah. De verdad que me está grabando bien. No sé qué problema estoy teniendo con el JetStory, gente. Desde que he empezado en YouTube, he grabado con ese programa y en ningún momento me ha hecho problema. Patear, a ver. ¿Y ahora anda con la toma? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. A ella loca? No. Ay, mierda. Ay, concha tu madre. Pense que esa wea de allá. Ey, esa wea. Era un weón. Ok. ¿Se puede usar? ¡Ah, miren! ¿Nice Prince? ¿Un nuevo capítulo de Nice Prince? Me gustó el anterior cuando lo vimos Ahí vamos a ver qué onda El hombre en el mirro Él está dentro, agente Él es un chico Entonces, te confesas para matar a ese chico, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Está bien? Sí, pero ¿por qué hacer eso? Quiero decir, eres un chico Norma, llevó a un niño a un jugo de fútbol Entonces, ¿por qué en el jugo ¿Por qué en el jugo de este tipo? ¿Nos elegimos a un jugo de fútbol? ¿Estás bien? Y, ¿en él? ¿Estas alguien? ¿Eres un jugador de fútbol? ¿Estás un jugador de fútbol? ¿Por qué? Ojalá, que deprimez Quiero decir, no hay manera de decir lo que ha parecido. No hay una idea en él, tampoco. Eso debe ser difícil. Pero luego hicimos los dedos. Hacemos un combate. Tus dedos, idénticos. Ha, ¿cómo es eso? Tu hijo dijo que tenías un vestido blanco cuando lo llevaste al juego. El vestido blanco está en el hombre muerto. ¿Cómo? Es bastante rojo ahora. No te vas a salir de esto. ¿Crees que realmente esto es de alguna manera relevante para mí? Tengo mucho tiempo para hablar con mi chico antes de los policías llegaron. ¿Sabes? No se va a parar de gritar, ¿verdad? ¿Crees que nunca va a estar bien? Ha, me dejé mi apartado. Pero lejos. ¡Como! ¡Como! ¿Como? ¿Vas a me matar? ¿Qué es lo que pasa? Voy a... ¡Como! ¡Como! No entiendo nada de esto. Y nunca... No te preocupes. Tal vez te salgas de nuevo, agente. Tal vez en el mirro. No. Extraño, el capítulo. ¿No te dice, mató al hijo o no? Ojo. Que estaba presente cuando mató al otro gallo. Pero ¿qué onda al final? ¡Y ni siquiera se despidió! Así termina el capítulo. Ok Curioso ¡Oh, mierda! ¡Hay sangre! No había visto esto Me van a aparecer a estos hueones de nuevo Un cuervo lo que suena Me recuerdo a la gente que Les recomiendo ver Alan Wake Con audífonos Porque así escuchan mejor las cosas Ah, acá hay una página de manuscrito Sí, esto no sé cuál es El aire en el centro de visitación Fue pesado con un olor Como si alguna cosa desvanezada Hacía de su grave Rusty continuó a llorar de sangre Mis ojos estaban detrás A la forma de su brazo El ataque ha sido vicioso Max volvió en su caja Los ojos de Rusty estaban Con miedo y terror He gasped Mr. Wake It happened just the way it was on that page O sea ¿Cómo onda? Se supone que Rusty ve los manuscritos también? Con lo que dice ahí O no sé Pero que supongo Pero que no era Alan nomás que veía esto Bueno, acá hay otro manuscrito Y Vamos hacia él Rose knew that Rusty was in love with her And she liked him too She liked him a lot He taught her to dance And life had certainly taught her the value of a man who was gentle He treated her well Made her smile Made her feel good But Rusty wasn't the prince of her dreams And that tended to underline the unbearable truth She was no closer to that Hollywood magic than he was ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué su príncipe azul es Alan Wake? No, Rose La única mujer En mi vida Es Alice Así que no Déjame Tú con tu Seducción Ahí tratando de Moverme El Hombrecillo Latente Ahí en mi Ok ¿Y acá? ¿No? ¿No? ¿No hay nada acá? ¿Qué onda? Verga Verga La visión me dejó Me wake Esto no era No Oh 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 Mira, mira, mira Verga, 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 verga ¡Qué chucha! ¿Está cerrado ahí? Oh La me ha cajado Miren Aca estoy, aca estoy, aca estoy Oh Hola La me ha cajado Oh La me ha cajado Oh Oh Amé Perrito Sí, como dijo Es que So Dark It'll come back for me You must The lights In the office I have the key Ok, Rusty Hang on I'll be right back La verga, güeyon Whatever did this Couldn't be far Rusty had found a page from the manuscript It would help me understand what had happened Si, po Si, po Ok Oh, ahí estaba ahí Chiquitito Shhh Good boy Oh, estoy asustado Se la me ha cajado ¿En qué que yo? Ok, vamos a ir para acá Este lugar Extraño The only way to make sure that Rusty was safe Was to get the power running and the lights back on Yep Aquí había un termo Por si acaso Ahora no aparece Ya que Es que en el primer Cuando jugué como de nuevo para agarrar las cosas Y aparecen los termos Oh, acá hay otro manuscrito Y Este es Ah, si Su madre Entonces, vamos a ir acá Con la llave Podríamos agarrar algo, romper Ah, y este manuscrito, ¿cuál es? Hoy se los mostré A ver, voy a ver Es lo que tienen los manuscritos Que son como O te cuentan cosas que no sabí O Como lo de Rusty Rusty O Cosas que pueden pasar ¿Quién sabe? A ver Oh Oh Oh, merda Ahí voy Ay, no Ha llegado esto, hueone Ah Muere, hueone Ok ¿Qué tal mierda? ¿Qué tal mierda? ¿Ya? 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 ¿Qué chucha es esto? ¿Cómo? Líquido Negro Ah, no me digas Pero como No líquido líquido Así como si fuera Barro O algo así Oh, la me va a cagar Su madre Oh, el perrito No Mató el perrito Yo no he llegado acá O Oh Oh Rusty Mataste Oh Oh Hueone Maricones Mataron al perro Venga para acá Le voy a sacar la chucha Todo Oh Oh Cállalo What Rusty 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 No Rusty ¿De dónde estás? ¿Donde estás? ¿Dónde estás? ¡Aaah! ¡No! Que recargue, que recargue la pila, que recargue la pila Recargue, que recargue, que recargue Ahí está ¡Aaah! ¡Muerte! Ok ¡Uh! ¡Ay, no jodas! ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Ok! ¡Oh! ¡Jorge munición! ¡Jorge munición! ¡Cómo loco! Mataron al perro, weón. ¡No lo puedo creer! ¡Mira el perrito, weón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, weón! ¿Por qué va el perro? Me gustan los perros, me gustan los gatos Me caen mal los gatos ¡¿Qué?! ¿Qué mierda fue eso? Punto de control alcanzado ¡Ah! ¡Muera cosa! ¡Pero ok! ¡Vamos a dejar este! ¡Utala! ¡Me va a cagar, weón! ¡Qué chucha! ¡Ok! ¡Vamos a dejar este capítulo de Devan Way! ¡Hasta aquí gente! Y... Y eso, si eres nuevo y te ha gustado el video Te puedes suscribir y todo eso Siempre y cuando apoyes al canal o veas los videos Todo ese tipo de cosas Porque... Yo y mi sub no queremos suscriptores fantasmas Como siempre denle like al video para más videos de Alan Wake Espero no tener más problemas con la cuestión de la grabación Si no... ¡Su madre! Pero... Y... Como siempre les dejo el link... ¡Ah! ¡Claro! Denle like al video para que así me den apoyo al canal Que haya más videos de Alan Wake y todo eso Y... Como siempre les dejo en la descripción el link del Facebook para que... Le den like y estén actualizados cuando todo lo que ocurre con el canal Mi persona Noticias Transmisiones en vivo Y... Eso Y si se quieren comunicar más personalmente conmigo lo pueden hacer por ahí También compartan el video en Facebook gente Para que así den su buenito de arena En este... Canal Que... No es solo mío, también es... Somos todos parte de este canal Así que eso chicos, nos vemos hasta la próxima de un nuevo video de... Alan Wake Chao Chau